Soy Lola del Peso y hoy os vengo a explicar mis primeras experiencias como estudiante española en Irlanda, donde estoy de intercambio. Hace solo dos meses tomé la decisión de aventurarme en un viaje académico, que me llevó desde Tarragona, España, hasta la hermosa Tiperari, en Irlanda. El tiempo que llevo aquí ya he podido experimentar el sistema educativo irlandés en Transition Year, en el equivalente al cuarto de ESO, en mi colegio, Practition Presentation. El programa ha sido una forma excepcional de sumergirme en la cultura y comunidad irlandesa, mientras sigo estudiando. Y aunque el tiempo ha sido breve, he tenido la oportunidad de explorar algunos de los lugares hermosos y únicos de Irlanda. La vida social en Irlanda es emocionante y he hecho amigos de todo el mundo. Juntos hemos podido disfrutar de muchísimas actividades, cada una más espectacular que la anterior. Mi vida en Irlanda ha sido una aventura inolvidable, llena de crecimiento personal y emocionantes oportunidades. Si alguna vez tienes la oportunidad de estudiar en el extranjero, aprovechala. Vale la pena. Hola, soy Ursula, tengo 15 años y soy de Barcelona. Estoy haciendo un cuantrimestre en Irlanda del TY, que es Transition Year, que para vosotros lo entendáis, es un cuarto de ESO en España. Este año para ellos es opcional. Si lo escogen, pueden probar todas las asignaturas que hay en la escuela, desde música, chino o cocina. Entonces, así logran conocerse a sí mismos y lo que les gustaría hacer más adelante. Y así pueden escoger muy bien las asignaturas de bachillerato. I came the 25th of August, and I can tell you that these few weeks have passed very fast. No tuve suerte con la primera familia, pero gracias al cariño y al apoyo incondicional de Inglés Amher, sobre todo de Gabriela Turner y de Carolina Flix, me pude cambiar de familia en menos de dos hermanas. Entonces, ahora os voy a enseñar un día conmigo normal, ahora todo. Adiós, Tauro. Hi, good morning. Every day I wake up with a different sensor, it's so beautiful. Then, I dress up very fast and I go downstairs to read something. We leave the house very quickly and we have five minutes to school. Parece que salgamos de una película con los uniformes. Entonces, hemos tenido una asignatura que tenemos que recoger basura y al final se han puesto a correr. Acabamos de salir de clase, estamos yendo a casa y, de hecho, se me ha quemado un poco, pero... Hi. We are just back from our long run. We went for 40 minutes. Bye. Un mini snack, el breakfast ya estaba. Bye, good night. Con la familia que estoy ahora, es un amor. Creo que es la mejor que me podría haber tocado. Es una señora grande, también tengo un exito student, y cada vez que vienen sus nietas aquí en casa, hago todo con ellas y me lo veo súper bien. To have the best relationship with your host family is the communication, without any like. Para concluir este video, you are going to see, at a resume, about my state here. Bye, enjoy. Bye. Someone like you. Bye. Bye. Gracias.